Hola a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es William Campilla y Llanos, actualmente curso un doctorado en modelamiento matemático aplicado en la Universidad Católica del Maule, en Taica, en Chile. La exposición que compartiré junto a ustedes se titula Series de Fourier desde una perspectiva histórica. Se conoce que Joseph Fourier fue el primer matemático que presenta los objetos matemáticos llamados Series de Fourier a la comunidad. También a él se le asocia la siguiente frase, el estudio de la naturaleza es la fuente más fértil para los descubrimientos matemáticos. Es así como surgen preguntas como, ¿será cierto que la ecuación de Fourier es el modelo matemático que representa rigurosamente un fenómeno físico? Además nos preguntamos, ¿será cierto que la naturaleza funciona como el pensamiento matemático? Estas dos preguntas dan inicio al trabajo que presentaré en el Seminario de Historia de la Matemática organizado por Cálculo para Todos. Bueno, pues regresamos a este Seminario Internacional de Matemáticas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias de todo corazón a nombre de nuestro pueblo mexicano, para todo el mundo, para toda Latinoamérica y Europa. Gracias por estar aquí y sobre todo, pues estamos muy contentos el día de hoy de tener a un invitado muy especial directamente desde nuestro país, hermano chileno. Él es licenciado en Educación Matemática por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile en el 2007. Él es profesor de Matemática con mención en Estadística Educacional por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, precisamente también en Santiago de Chile en el 2008. Él participó en el curso Métodos para la Enseñanza de la IUFM de Toulouse, Francia, en el 2007. Es mágister en Ciencias y mención matemática por la Universidad de Talca, Chile, precisamente en el 2010. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Matemática de Toulouse, Francia, en temas relacionados con la teoría de Galois diferencial en el 2014. Y actualmente cursa un doctorado en modelamiento matemático aplicado en la Universidad Católica del Maule. Su proyecto doctoral se centra en la línea de investigación de ecología y medio ambiente y participa en el proyecto Carnívoros Australes, con el objetivo de conservar especies claves para los ecosistemas, particularmente el puma o, por ejemplo, los pumas. Y bueno, pues, dándole la bienvenida el día de hoy al doctor William Antonio Campillay Llanos. Y bueno, pues es un reconocido catedrático de la Universidad Católica del Maule. Así es que ahorita, en unos segundos, él entra precisamente con el tema de las series de Fourier. Entonces, póngale mucha atención y vamos a estar muy atentos al doctor William por su ponencia. ¿Sale? No se vayan, en unos segundos está con nosotros. Adelante, bienvenidos a todos. Hola, muy buenos días a los hermanos mexicanos, bueno, y a todas las personas que estén en esta sesión del seminario de Historia de la Matemática, principalmente, bueno, digamos, organizado por Cálculo para Todos. Como acaban de presentar, bueno, mi nombre es William Campillay. Bueno, pues, quisiera agradecer, digamos, en este inicio de esta presentación, al doctorado de modelamiento matemático aplicado y a la Universidad Católica del Maule, quien soporta mi investigación doctoral. Estoy muy agradecido del equipo de investigación al cual pertenezco, un equipo interdisciplinario, en donde tenemos, mezclamos, digamos, los conocimientos de la ecología con la matemática. También, por supuesto, agradecer al apoyo del proyecto Carnívoros Australes, que es un proyecto que se enfoca en la conservación de las especies en esta localidad, en Chile. Bueno, lo que yo voy a hablar con ustedes es una perspectiva histórica de las series de Fourier. Eso es lo que vamos a conversar durante este tiempo. Y quería presentar cómo se originan estas series de Fourier, pero no del punto de vista matemático, sino más bien histórico. Cómo emergen estas ideas, cómo, yo voy a suponer algunas cosas, cómo Fourier puede realmente haber supuesto estos objetos matemáticos que en la actualidad tienen aplicaciones increíbles a la tecnología, a la electricidad, a miles de cosas que actualmente nosotros utilizamos. A las señales, por ejemplo, y que se aplican, por supuesto, a las teorías de la comunicación. Entonces, comencemos, yo voy a comenzar con algunos preliminares, antes de hacer este recorrido histórico. En la diapositiva vemos una imagen, vemos una imagen en donde queremos reconocer ciertos elementos que nos pueden inspirar. Eso es clave en matemática y me da la sensación de que en cualquier ciencia, el cómo captamos los objetos o los estímulos del mundo exterior, por supuesto se debe a nuestros sentidos, a nuestra capacidad de percibir, principalmente a nuestra acción de observar los objetos en los cuales, con los cuales nos toca interrelacionarnos. Es decir, por ejemplo, ahí nosotros observamos el sol, se ve una lámpara, ahí también se ve una lámpara, esos dos objetos tienen que ver, se relacionan mucho porque emiten luz, también emiten el concepto clave que vamos a abordar en esta sesión, el calor. El calor es algo esencial en nuestro diario vivir. Entonces, a partir de eso, de esos estímulos externos, nosotros queremos saber cómo emerge la matemática a partir de las sensaciones que nosotros tenemos. Bueno, para comentar un poquito más de la foto y de dónde estoy hablando, yo estoy hablando desde la zona central de Chile, en la región del Maule, estoy hablando desde la ciudad de Talca, y la foto corresponde a un sector costero llamado Constitución. Es un sector muy lindo, donde uno puede, entonces, observar el mar y, por supuesto, recibir ciertos estímulos de la naturaleza para poder comprender ciertas cosas, como, por ejemplo, uno observa justamente con los conceptos que tiene en su mente. Una de las cosas que ya hemos recibido es una teoría llamada la teoría analítica del calor. El calor, de alguna manera, cuando hay variaciones de calor, uno podría decir, bueno, sube la temperatura, baja la temperatura. La temperatura es un concepto que desde la física se podría definir, por ejemplo, de los primeros principios de la termodinámica. Entonces, ahí el calor resulta ser una fuente de inspiración para nuestra especie, para nuestra especie, como Homo sapiens, ¿cierto? Uno dice, bueno, parece que el calor nos permite definir ciertos conceptos claves, por ejemplo, como la temperatura y el efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, uno dice, bueno, bueno, gracias a los estímulos externos, uno logra conceptualizar y logra hacer teorías incluso, como la teoría analítica del calor, para entender el mundo que nos rodea y para solucionar ciertamente problemáticas. Bueno, ¿cómo entendemos el mundo? Eso es una de las, quizás, cosas importantes antes de comenzar a hablar de furia. Yo afirmo lo siguiente. Entonces, el cambio climático no es más que una parte del ciclo natural. Quiero cuestionar un poquito o quiero poner en la mesa de ver cómo nosotros deberíamos entender esta afirmación. Bueno, nosotros tenemos creencias. Nosotros hemos nacido en diferentes regiones del planeta y nosotros tenemos ciertas creencias. Esas creencias nos van configurando nuestra manera de pensar. También nosotros, en muchas ocasiones, justificamos mediante argumentos. En este caso, si lo miramos desde la matemática, podremos argumentar desde argumentos lógicos, pero nosotros tenemos una importante área que es la justificación. Y algo que hemos perseguido durante toda la historia de la humanidad, que, por supuesto, Fourier también era un, digamos, un trabajador, digamos, en función de conocer la verdad, es algo también que tiene que ver, es intrínseco a nuestro vivir, digamos. lo vivimos, la búsqueda de la verdad es algo imprescindible, pareciera, para nuestra especie. Bueno, entonces, cuando uno conjuga o cuando uno mezcla estos tres aspectos, creencia, justificación y verdad, pareciera que podemos construir el conocimiento. entonces, la afirmación uno, que presento, el cambio climático, no es más que una parte del ciclo natural, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a la justificación y de acuerdo a la concepción de verdad, esa afirmación es falsa. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante antes de, 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 este es un punto, un punto común que quería, quería proponer, digamos, así es como está funcionando, digamos, el, el proceso de búsqueda en esta, en esta presentación. Todo el material que yo obtuve acá se basa en mis creencias, en una justificación y, por supuesto, en la búsqueda de verdad y eso es lo que yo denomino conocimiento. Otra afirmación, por ejemplo, los cambios, los cambios se deben a la, en las manchas solares se den a los rayos cósmicos, también es falsa, también es falsa esta, esta afirmación. ¿Ya? Veo mi creencia, veo, justifico, y observo, y pongo en juego mi verdad, y conozco, y luego digo que es falsa. Los científicos manipulan los datos para mostrar todas las tendencias ascendentes de la temperatura. ¡Guau! ¿Es verdad que la temperatura, la temperatura media, cierto, de nuestro planeta está ascendiendo? Así lo indican los modelos científicos. Bajo mis creencias, mi justificación y mi visión de verdad, creo conocer y digo que esa afirmación es falsa. Entonces, bajo, bajo este esquema, bajo este esquema se construye esta presentación. ¿Ya? Bajo este esquema, dadas las creencias, justificación y la noción de verdad, yo quisiera compartir con ustedes esta, esta charla de nivel histórico de, con respecto a la, a la serie de Fourier. ¿A qué lleva uno? O sea, uno si quiere entender, aquí este es un comentario también, un preliminar, el cambio climático es algo que está asociado al calor, al alza de la temperatura. Fourier juega un rol muy importante. Ahí les comparto dos libros que me parecen muy interesantes leer porque gracias a Fourier se entiende lo que es el efecto invernadero. En realidad, yo quiero centrarme que Fourier entiende un fenómeno que es el calor. ¿Ya? Eso es lo que a él le llamaba la atención. Entonces, bueno, en la actualidad ese conocimiento es muy útil para enfrentar nuestra crisis climática. Y, y las lecturas, yo disfruté estas dos lecturas que son realmente maravillosas y las comparto, digamos, para, para, para divulgar el, justamente, el conocimiento. ¿Por qué las comparto? Porque tienen que ver con el calor. Tienen que ver con el calor. El cambio climático de alguna manera se puede asociar al calor. Otra cosa muy importante dentro de, antes de comenzar con este, esta perspectiva histórica es la filosofía. Ya, seguramente Fourier quería entender algo, pero vamos a ver que para entender algo pareciera que es necesario inventar. Entonces, ahí hay una lectura hermosísima de nuestro filósofo Roberto Torretti y el libro se llama Inventar para entender. Es una lectura muy interesante y algo la vamos a considerar porque justamente Fourier tuvo que inventar para entender lo que era el calor. O los fenómenos que se podrían asociar a la idea del calor. El otro libro maravilloso Roberto Torretti El paraíso de Cantor ustedes se preguntarán pero ¿qué tiene que ver el paraíso de Cantor con Fourier? Bueno, resulta que las series de Fourier son objetos inspiradores para los matemáticos y justamente para Cantor y uno de los objetos que inspiró a Cantor a construir la teoría de conjuntos una teoría que ha predominado por mucho tiempo en la matemática son las series de Fourier entonces nuevamente aquí Fourier entrega a la comunidad en este caso la comunidad matemática en particular a Cantor un matemático alemán le entrega el objeto para que Cantor se pueda inspirar y construir su conocida teoría de conjuntos entonces tiene mucho que ver ya la filosofía es parte también del conocimiento en donde también juega un rol muy importante para hacer esta mezcla entre verdad justificación y creencias ya entonces estas son mis creencias y de alguna manera donde justifico y donde estos libros de alguna manera me 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 de alguna manera guían esta esta noción de verdad que 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 les quiero o sea que les estoy presentando de alguna forma y finalmente antes de comenzar con los temas de de furiel para mí mi presentación no se basa solamente en este artículo pero yo lo quiero presentar antes en el sentido de que es un artículo que habla sobre una breve biografía de joseph furiel es un artículo que está publicado en la revista international journal of mathematical education science and technology y es fabuloso o sea para los que están interesados en indagar y en profundizar en los aspectos matemáticos y a la vez históricos pueden recurrir a esta a esta literatura a esta lectura que es realmente fabulosa y también es muy breve es muy cortita así que les va a encantar esto es para para abrir un poco la puerta a las personas que quieren indagar en los aspectos exclusivamente matemáticos o digámoslo así un poquito más técnicos antes de de ver este modelo de furier yo quisiera hablar sobre los modelos que es un modelo entonces un modelo lo voy a definir de un sentido amplio un modelo es la intersección entre la epistemología es decir el conocimiento que tenga el investigador en este caso pensemos en furier el contexto el cual él se desenvuelve furier vivió en un momento en una época especial puntual lo vamos a ver pronto él no no vive en el siglo XXI cierto furier vive en una en una época particular siglo XVIII la matemática aplicada por lo tanto del siglo XVIII o la matemática del siglo XVII por supuesto eran eran distintas entonces un modelo se construye a grandes rasgos con componentes epistemológicos con componentes de contexto y con componentes de la matemática que exista en la época esa es la noción de modelo que voy a presentar muchos modelos están entre la epistemología y el contexto otros están entre el contexto y la matemática aplicada pero no no alcanzan a ser modelos porque les falta el tema epistemológico otros modelos están entre la epistemología y la matemática aplicada pero no pueden ser modelos porque les falta el contexto y aquí realmente comenzamos con furier esta es mi propuesta histórica y también incluso epistemológica mi propuesta es que furier fue el primer matemático que entrega un modelo a la comunidad o sea un modelo como un modelo que tiene estas tres componentes tiene mucho aspecto epistemológico tiene todo el contexto y tiene toda la matemática para decir esto es un modelo si hablamos del contexto lo voy a mencionar unas dos o tres veces en esta sesión furier fue nominado por Napoleón para hacer una expedición a Egipto y él fue llamémoslo así comillas editor de la descripción del Egipto entonces yo los invito a ustedes a imaginarse el editor furier resulta que resume o no nos resume sino edita edita una 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 descripción de una de una cultura de gran envergadura digamos de los egipcios por lo tanto el el conocimiento que pudo haber adquirido furier en ese momento era 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 maravilloso hay que fijar sé que estamos en el siglo XVIII él escribe su obra su matemática aplicada llamada teoría analítica del calor ahí está la matemática cuál es la parte epistemológica él confiaba mucho en Galileo Galilei ya de alguna manera Galileo aquí voy a citar al profesor Steven Rojas quien nos introdujo un poco algunas nociones de Galileo Galileo consideraba que la matemática podía ser un lenguaje para la naturaleza eso ese es el concepto el contexto también epistemológico en el cual furier transitaba Galileo inspiró fuertemente al al a los razonamientos a a la forma de pensar que tenía furier y por supuesto a muchos científicos de la época todo eso hace una presión hace una presión a la persona en este caso furier y hace que con todos estos componentes él logre construir un y aquí está mi apuesta nuevamente lo menciono un modelo algo que nosotros llamamos un modelo matemático y quizás el primer modelo matemático aquí quisiera mencionar una un video justamente de youtube antes de la presentación yo vi y vi este video me queda aquí le pongo acá una lectura pendiente me queda una lectura pendiente porque este libro no lo he leído lo quiero leer así que lo voy a conseguir lo antes posible pero los quiero mencionar porque aquí en este libro Jan Dom él habla sobre y propone una característica a Fourier y lo llama el creador de la física matemática wow ¿por qué? porque es un modelo por su modelo o sea Fourier mezcla de una manera elegante no tan rigurosa en la época no tan rigurosa en la época pero elegante creativa una manera bueno después de haber visto la cultura de los egipcios en persona ¿cierto? en el siglo XVIII seguramente su creatividad aumentó considerablemente y es considerado actualmente como el creador fíjense bien de la física matemática es decir dos ciencias que a veces se les considera como separadas ¿cierto? no pues él mezcla estas dos disciplinas es decir hace una interdisciplina de alguna manera entre estos dos entre estos dos conocimientos que también vienen provienen de una cultura europea ¿cierto? hay que imaginar también quizás la gran influencia que tiene Fourier por las obras de Newton por ejemplo o sea sin duda sin duda ahí hay un personaje también que que hace esta mezcla entre física y matemática pero mi apuesta es la siguiente como ya les mencioné Fourier es el primero que presenta un modelo un modelo con las tres componentes epistemológico contexto y lenguaje matemático bueno y aquí ya estamos en el preámbulo para entrar en esta línea de tiempo en donde en donde habitó Fourier pero lo último que quería mencionar es que también en YouTube esto es Vimeo creo este video es una presentación justamente de Jean Dome en un evento en honor a Fourier esto fue en 2018 no fue hace no fue hace mucho tiempo también lo invito a ver esta presentación pero yo me quiero quedar con lo con lo medular lo que a mí me va a interesar en esta charla cuando termina la charla hay una pregunta del público y le preguntan a Jean Dome le preguntan el profesor ¿por qué Fourier se interesa en la teoría del calor? una pregunta maravillosa las preguntas abren mundo si uno se detiene y reflexiona y toma atención a las a las preguntas y les da la la importancia que se merecen me parece que 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 una pregunta para nada de ingenua ¿cierto? es una pregunta profunda porque le estáis preguntando ¿por qué Fourier se interesa en la teoría del calor? ¿cuáles son sus motivaciones? ¿cuáles son las emociones que activaron? ¿cuáles son las emociones que activaron a que Fourier realmente se interesara por la teoría del calor? porque podría haberse no interesado podría haberse no interesado por este fenómeno y Jean Dome responde bueno puede ser que él haya estado interesado en la edad de la tierra wow pero cómo cómo si estaba interesado en el calor si a lo mejor era un matemático pero cómo las series de Fourier se van a relacionar con la edad de la tierra ¿qué tiene que ver eso con el objeto matemático? ¿cómo él puede a partir de esa inquietud que es conocer la edad de la tierra con elaborar fabricar un modelo que le entregue objetos como las series de Fourier es una es una bueno un camino que uno podría explorar y eso es lo que yo voy a presentar aquí tenemos una línea de tiempo ahí estamos en el siglo estamos en el siglo 18 si ustedes observan ese es el objeto matemático son las series de Fourier una a sub cero partido en dos más una suma cierto de uno hasta el infinito y una combinación cierto de funciones trigonométricas pero esto es una perspectiva histórica entonces el objeto que viene que surge en este momento siglo 18 yo puse de 1700 a 1859 para describir el siglo 18 en 1859 no es un número que está elegido al azar sino ahí se se Darwin el naturalista digamos inglés presenta su libro el origen de las especies ya entonces qué tiene que ver Darwin con Fourier quizás querían responder la misma pregunta la edad de la tierra o quizás era una pregunta que rondaba en la mente de los científicos en esa época que muchos querían abordar y quizás todos la abordaron con diferente perspectiva con diferentes herramientas pero de alguna manera se tocan y puse acá si ustedes observan la teoría de la evolución algunos personajes que están ahí no me voy a detener en ellos sino recuerden que yo estoy concentrado en Fourier pero en Fourier recuerden que siempre hay un contexto siempre hay científicos al lado que esto no se trabaja no se trabaja en digamos la ciencia no se basa en individualidades sino es un trabajo colectivo es un trabajo totalmente colectivo y seguramente muy interdisciplinario porque acabamos de mencionar que quizás una de las inspiraciones del matemático Fourier era conocer la edad de la tierra ¿ya? entonces con la matemática sola así por sí sola quizás no podríamos responder esa pregunta comencemos entonces 1789 época de Fourier revolución francesa un gran cambio para el mundo un gran un gran episodio histórico estudiado por muchos historiadores ¿cierto? con variadas perspectivas lo interesante es que en ese en esa época estaba Fourier fabricando su objeto matemático serie de Fourier en esa época revolución francesa wow 1772 contrato social Jean Rousseau rondaba en esa época también recuerden ahí siglo XVIII también estaba Fourier captando estas ideas que estaban surgiendo en su entorno en su contexto Nicolás de Condorcet escribe un libro que se llama El Progreso Humano wow El Progreso Humano 1794 también en la época de de Fourier ahí hay un elemento importantísimo seguramente Fourier se encontró con estas ideas se encontró con estas ideas y le dio mucha confianza para poder entender lo que él podía hacer como como ser humano digamos aparecieron los derechos del hombre por François Baboff los derechos del hombre los derechos del hombre todo esto inserto cierto en una revolución francesa que no es solamente un año cierto es un periodo largo de tiempo en donde las ideas que estaban transformando el mundo cierto las las tenía Fourier en su en su diario vivir en su cotidiano fíjense bien Fourier estaba interesado en el calor en ese tiempo y en 1789 no sé si recuerdan esa fecha pero en la misma fecha de la revolución francesa aparece un tratado de química bueno pero pero qué tienen que ver los químicos en esta historia si Fourier era matemático y era físico pero le interesaba el calor la química no tenía todavía una sustancia como ciencia todavía no no era una una ciencia reconocida pero pero bueno la OCEAN escribe el primer o uno de los primeros tratados de química e insisto o sea tiene que ver esto tiene que ver mucho tiene mucho que ver con las dificultades epistemológicas que tenía Fourier en su mente no conocía no había una una digámoslo así una una disciplina de la química bien formada pero aún así él se aventuró a a describir la propagación del calor ya así que eso 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 también seguramente debe haber inspirado a a a Fourier de alguna manera ahí está Fourier Fourier nació en 1768 y murió en 1830 en este en este periodo del siglo XVIII él a los 13 años 13 14 años estudia los libros un curso de matemática de 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 volúmenes un libro muy un curso muy completo un curso de matemática muy completo él siempre fue muy muy estudioso él siempre fue muy dedicado a sus responsabilidades digamos de 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 estudiante luego él bueno siguiendo una trayectoria muy responsable como como estudiante él él lo lo escogen o él también se motiva a hacer clases en el en un colegio benedictino en la escuela militar de OSEA y en 1790 él es profesor ahí haciendo clases de de matemática miren este episodio yo creo que un episodio que debe marcar mucho digamos en el sentido de que por el contexto de la revolución revolución no solamente en París cierto en todas en todas las localidades francesas eh lo arrestan lo arrestan en 1793 Fourier es arrestado estuvo alrededor de dos años arrestados por ser acusado por el por 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 justamente por por seguir estos movimientos revolucionarios eh eso es un un episodio importante en su vida eh pero no no a pesar de haber estado arrestado eh su impulso intelectual no se ve disminuido para nada porque él en mil ya en 1794 eh lo nominan a estudiar el Ecole Normale en París ya eh eh que el Ecole Normale si uno lo ve en una perspectiva histórica eh son las nuevas universidades son universidades para digámoslo así para todos con un rigor eh con un rigor eh eh matemático invidiable o científico llamémoslo así se se está transformando el mundo esas universidades no existían antes la Ecole Normale no existía antes y ahí también uno puede indagar y hay mucha historia detrás de de este tipo de universidades que se estaban gestando en ese momento y Fourier era parte de esta eh de esta transformación eh que estaba sufriendo en particular Francia y por supuesto el mundo sorpresa o sea uno de los grandes matemáticos eh y bueno Fourier reconocido como creador de la física matemática eh bueno fue asistente de la Gran Chimons en la Ecole Politécnica eh él era asistente de dos grandes matemáticos franceses eh ampliamente reconocidos Lagrange y Monge eh bueno era eso de todo en el en el año 1795 aquí viene su gran su primera gran yo creo que su gran aventura eh su gran aventura porque en ese tiempo en 1798 Napoleón lo selecciona como asesor científico en la expedición a Egipto él era de confianza Fourier era de confianza de Napoleón y y Fourier eh escogido como asesor científico una interesante hazaña él tuvo que partir cierto con con la expedición militar a conocer directamente Egipto no olvidemos no olvidemos qué es lo que tenía en mente Fourier él quería conocer la edad de la tierra si ustedes se imaginan en el siglo XVIII ir a caballo cierto muchas veces caminando eh muchas veces muchas veces caminando caminar kilómetros y kilómetros y encontrarse con estas construcciones de los egipcios claramente claramente eh podrían inspirar o haber inspirado a Fourier eh para decir bueno la tierra tiene mucho más años de lo que se piensa no olvidemos a Darwin de alguna manera vamos a hacer un un aquí un paralelo con Darwin quizás Darwin ese era uno de los impedimentos que él tenía eh para poder construir su teoría de la del origen de la especie la edad de la tierra bueno cerrándose paréntesis eh Fourier en 1798 entonces Napoleón le dice Fourier usted va a hacer la edición de la descripción del Egipto que privilegio de alguna manera el Fourier tuvo que recolectar eh información sobre la historia natural de las especies que habían en el Egipto sobre las técnicas de arquitectura eh sobre lo sobre los las dinastías sobre lo las familias digamos reales del Egipto de ese tiempo eh entonces tuvo que eh conocer la biología ¿cierto? los ecosistemas tuvo pudo conocer la arquitectura de los egipcios eh la forma de vivir los hábitos que tenían los egipcios eh un sinfín de cosas en el cual él pudo nutrirse como científico como ser humano como como uno más de nuestra especie él pudo eh nutrirse con una información eh completa de una cultura milenaria de una cultura milenaria eh luego él vuelve a París y vuelve como profesor profesor de análisis en la Ecole Polytechnique eso fue en el año 1801 entonces él viaja lo coge Napoleón viaja a Egipto ahí yo quiero que ocupemos nuestra imaginación imagínense eh Fourier llegamos a Egipto esos 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 edificios esos monumentos todo eso en ese tiempo y luego vuelve retorna a París ya Fourier retorna a París pregunta clave para el público eh Fourier tenía las series en su mente Fourier tenía el modelo en su mente bueno en el año 1801 no todavía o a lo mejor en su mente sí pero todavía no lo lograba plasmar todavía no lograba eh todavía no lograba Fourier escribir su su gran obra luego él se va a también nominado por por nominado por 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 Napoleón él va a ser prefecto de y ser de Grenoble eh a qué me refiero esto aquí él hace labores administrativas ya hace labores más administrativas más administrativas es decir eh ser un administrador de de este sector digamos de París el 1817 fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias es decir a pesar de sus labores administrativas él continuó con su carrera científica eh en 1819 muere un gran amigo Bonat eh ¿por qué? ¿por qué lo menciono? porque en 1819 muere muere un ¿cómo decirlo? un colaborador ellos escribían cartas con Bonat era también un profesor de matemática y intercambiaban cierto conocimiento actualmente eso uno lo hace enviando un mail ¿cierto? en forma instantánea llega la información eh se demora menos de un minuto bueno digamos dos o tres si es que se demora si es que se demora algo eh pero Fourier en ese tiempo para para mantenerse activo intelectualmente ¿cierto? eh intercambiaba correspondencia con Bonat y él muere en 1819 ¿ya? y aquí viene la gran obra de Fourier entonces eh si analizamos desde la perspectiva histórica ¿cómo emergen estos conceptos? ¿cómo emerge esta teoría? tuvo que pasar mucha mucho 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 estímulos y a la vez también debe haber sentido muchas emociones para poder haber eh digamos haber creado su gran obra que es la teoría analítica del calor es importante es importante mencionar que esta teoría eh no fue recibida con grandes digamos eh entusiasmo por los matemáticos de la época porque no contenía el rigor de la época no contenía el rigor de la época eh estaba dando un paso muy adelantado eh Fourier en su en su en su trabajo eh otra anécdota eh Fourier presenta su teoría del calor ciertamente inspirado por todo lo que hemos visto y quizás muchas 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 cosas más pero ese mismo año eh Champollion descifra los textos egipcios los textos jeroglíficos por lo tanto hay una corriente de cambio de intelectualidad eh muy grande eh y por supuesto podríamos decirlo así la comunidad se está volviendo siempre mucho más inteligente miren ustedes acá ya podrían descifrar lo que decían los egipcios eh por supuesto eso debe haber sido muy inspirador para para Furiel eh en 1827 a Furiel lo nombran eh miembro de la Academia Literaria de Francia eh también a la altura de Talambert eh eh esta academia también lo nombra como miembro y finalmente en 1830 eh él fallece eh como secretario permanente de la Academia de Ciencias no alcanzó fíjense bien en el line de tiempo estamos en el 1830 eh el origen de las especies lo lanzan en 1859 pero de alguna manera si uno podría decir bueno pareciera que perseguían esencialmente la misma pregunta digamos cuán qué edad tiene la tierra pero lo que hace Furiel Furiel fue descubrir en ese trayecto en esta en este en esa aventura descubrir los objetos matemáticos eh series de Furiel en su prefacio en el libro de Furiel eh quisiera nombrar esta parte eh fíjense bien él coloca a el calor como la gravedad wow aquí el primer golpe de ciencia que hace Furiel bueno debe haber hecho mucho muchas otras contribuciones importantes pero fíjense bien lo que está haciendo él él está está poniendo al calor como fenómeno a la altura digamos de la gravedad wow que genial genial porque eh con ese con esa idea por supuesto si nosotros lo queremos ver en la actualidad eh es muy importante entender el calor porque eso es justamente lo que nos va a salvar como especie cierto el calentamiento el cambio climático o el calentamiento global digámoslo así en particular eh es justamente uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es un gran problema que tenemos en la actualidad es un fenómeno que hay que estudiarlo pero fíjense bien él en ese tiempo en el 1820 1822 él coloca el calor como fenómeno miren el calor como la gravedad penetra en todas las sustancias del universo entonces ahí vemos el carácter científico y la profundidad de la obra de de Furiel y aquí en esta parte también del prefacio descubrimos que para él las ecuaciones diferenciales eran o llámoslo así el lenguaje matemático era sin duda una forma de entender la realidad de entender y de y de poder sacar conclusiones y poder de alguna manera predecir lo que está pasando con los fenómenos naturales entonces leámoslo así las ecuaciones diferenciales paréntesis el lenguaje matemático de la propagación del calor expresan las condiciones más generales y reducen las cuestiones físicas a problemas en el análisis puro que es el objeto propio de la teoría fíjense bien hay una mezcla y pareciera que si uno se detiene y lee ese párrafo pareciera que ahí Fourier está haciendo esta conexión entre física y matemática y ahí logra de alguna manera hacer este este nexo este nexo y por eso de alguna manera se reconoce a Fourier como el el creador de la física matemática a mí me ¿dónde yo puedo percibir que Fourier es el creador de la física física matemática en el prefacio de su libro como les decía en esta parte que las cuestiones de la física se producen ciertos problemas en el análisis puro wow wow genial 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 y eso inspirado insisto no es algo abstracto sino viene de entender lo que es el calor de entender al nivel de lo que es de lo que Newton quiso entender cómo era la gravedad bueno Fourier se propuso el desafío de entender más o menos qué es el calor y ya estoy terminando bueno por motivo de tiempo ya voy a dar un cierre Fourier no solo se quedó en Fourier ya o sea ¿a qué voy? no solo dejó su conocimiento enclaustrado en llaves para los franceses y y se acabó no no Fourier fue de alguna manera inspira una gran escuela alemana una gran escuela de trabajo digamos matemático profundo y inspira grandes matemáticos es bien importante mencionar que este objeto que descubrió Fourier era un objeto matemático ya un objeto matemático que tiene propiedades que tiene particularidades que que tiene sutilezas que esconde ciertas cosas este objeto que son las series e inspiró a Dirichlet a a un trabajo un trabajo que tuvo que hacer Dirichlet que estableció las condiciones suficientes para que una función pueda representarse como una serie de potencias wow Dirichlet entonces un alemán quería saber lo que este tipo cómo eran este tipo de objetos pero de una manera matemática rigurosa también lo hace Riemann otro gran matemático alemán también trabaja en la serie de Fourier y como ya hemos mencionado Cantor también aborda estudia las series de Fourier y estudia el problema de la unicidad ya entonces digámoslo así Fourier entrega a la comunidad matemática objetos que 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 tuvo tuvieron tuvieron que ser estudiados de una manera rigurosa pero en la época no estaba el digamos el lenguaje matemático o los o claro el lenguaje matemático para poder asegurar con rigurosidad cómo se comportaban estos objetos ya así que la escuela alemana aquí hizo un gran aporte con estos grandes matemáticos de alguna manera Dirichlet Riemann y Cantor con eso podría decir doy por finalizada un poco esta idea esta perspectiva histórica de 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 Fourier en la escuela alemana por cierto hay mucho más que contar hay muchas cosas nuevas que tienen que ver con con la serie de Fourier actualmente pero en esta primera presentación me quedaría hasta ahí y vamos a terminar con la imagen del comienzo ustedes ven el sol cierto ven el sol irradia calor llegan rayos de luz seguramente estos rayos de luz que llegaban inspiraron mucho por ejemplo a varios científicos por ejemplo de la época anterior a por supuesto anterior a Fourier por ejemplo la luz quizás debe haber inspirado mucho a Newton bueno lo que hizo Fourier fue concentrarse en el fenómeno del calor él descubrió esos objetos matemáticos ya que son importantes estudiarlos a todo nivel descubrió objetos matemáticos como los estudiamos aquí dejo la ya la parte más técnica porque es importante estudiarlo y por cómo los estudiamos bueno yo digo la invitación como estamos en cálculo para todos recuerden la derivada es un es un operador o es una herramienta que nos permite que nos acerca a entender las series de Fourier la integral también son herramientas que nos van a permitir entender las series de Fourier por suerte yo me encuentro actualmente con este texto que es un programa de estudios de tercero o cuarto medio que son para estudiantes de 16 17 18 años en la formación diferenciada de matemática en Chile y están en el programa de estudios o sea es decir los estudiantes pueden pueden todos pueden todos todos podemos entender todas estas nociones de límites derivadas e integrales y esas nociones por supuesto nos van a llevar a explorar esta gran obra de Fourier que recuerden ese objeto matemático no nace solo no nace de la abstracción absoluta ese objeto matemático viene de un modelo ese modelo para que se haya configurado ese modelo recuerden lo que tuvo que pasar Fourier a los 13 años leyó mucho después bueno muchas cosas fue arrestado en la época de la revolución murió un amigo muy importante para él Napoleón lo lleva a Egipto como asesor científico y luego de ahí él 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 crea su gran su gran obra llamada teoría analítica del calor que ciertamente el calor tiene que ver con la temperatura ciertamente tiene que ver con el efecto invernadero y ciertamente todos estos objetos matemáticos contribuyen a nuestro bienestar ¿ya? entonces este es el mensaje es decir para conocer un poquito más en profundidad las series de Fourier los invito a conocer lo que es la derivada conocer lo que es la integral y luego digamos conocer técnicamente estas famosas series de Fourier con eso lo dejo ha sido un gusto compartir con ustedes muchas muchas gracias adelante doctor perdón muchas gracias por 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 toda la ponencia lo que nos explicó el día de hoy estimado colega gracias por estar aquí con nosotros en cálculo para todos y bueno particularmente pues hay digamos este digamos mucha inquietud en particular para 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 dar paso ya a nuestro receso este y hay inquietud sobre todo en el sentido de usted que recomendaría para todos los estudiantes que recomendaría a los jóvenes que nos están viendo en este momento ya para hacer el cierre formal para que ellos aprendan más de de lo que es matemática es decir usted que le diría para motivar particularmente a los jóvenes para poder estudiar más el ámbito matemático la inspiración la inspiración ver la naturaleza ver el como lo hace como lo hizo Fourier ver el calor como un fenómeno y desde ahí surgen todos los objetos matemáticos surgen todas las ideas matemáticas toda la formalidad que uno quiera toda la rigurosidad que uno esperaría cuando uno se apasiona por algo todo 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 resulta porque uno lo quiere hacer bien entonces lo importante es reconocer en la naturaleza fenómenos por ejemplo la invitación ya que Fourier se interesó del calor hoy en día podríamos concentrar nuestra inteligencia en estudiar el cambio climático por ejemplo y muchos lo están haciendo entonces el mundo que nos rodea tiene mucha matemática pero no esa matemática que están los números sino son el mundo que nos rodea nos impira eso es como el mensaje que vean el mundo que perciban que observen entendemos al final de cuentas todo alrededor de lo que es el mundo pues es es matemático es tan sabia la naturaleza que los números no se equivocan inclusive hasta en el mismo cuerpo humano exacto muy bien bueno pues le agradecemos mucho enormemente el que haya estado con nosotros aquí en cálculo para todos le deseamos éxito ojalá que podamos contar con usted en algún momento dado en alguna otra ponencia y por supuesto pues invitar a todos para que continúen con nosotros en este seminario muchas gracias querido doctor un abrazo hasta allá hasta Chile y que los cuide nuestro padre Dios ¿sale? gracias hasta luego hasta luego y pues gracias a todos estamos aquí listos pero vamos a hacer un pequeño receso ¿sale? un receso de una hora nos vemos en punto de las doce de la tarde para poder continuar con la siguiente ponencia ¿ok? a las doce ¿quién nos vemos? un gustazo para todos y pues cálculo para todos ¿vale? nos vemos a las doce estará igual interesante gracias nos vemos a las doce